Es necesario que todo el proceso se acelere, o sea, que realmente se haga rápido. Yo he visto como comisiones han tardado mucho tiempo en llegar a hacerse cargo de eso, pero una vez que ya se hacen cargo, suele ser muy rápido y eso da confianza a las víctimas. Capacidad de resolver y el respeto de la capacidad de decisión de las comisiones, la legitimidad, lo que decíamos, decía un miembro de una comisión, en una empresa es que si no aceptan mi resolución, yo dimito, pues me parece muy bien en efecto. Si tú has delegado a una comisión para que haga este trabajo y luego no vas a aceptar las recomendaciones que haga, pues no tiene nada que hacer esa comisión. La comisión debemos, la empresa tiene que ser capaz y reconocer que esa comisión tiene capacidad y por tanto sus decisiones van a ser pensadas. La reparación de las víctimas es muy importante, ¿no? Cómo atenderlas, ¿no? Depende de la gravedad que cada una haya vivido, como cada una tenga los recursos, pero la empresa siempre debe ofrecer, desde mi punto de vista, atención a las víctimas, que no es lo mismo atención profesional con quienes ellas quieran, asumiendolo como gasto de la empresa, que no es lo mismo que espacio de escucha, ¿eh? O sea, son cosas distintas, los espacios de escucha para las personas involucradas, es importante acotarlos, quién necesita qué tipo de escucha, ¿no? En algunos casos donde la situación ha sido muy grave, yo no tanto he trabajado en la atención a las víctimas cuando ellas no me lo piden directamente, pero sí en la generación de espacios de escucha posteriores, ¿no? En donde la gente que lo sabe, que lo sabe perfectamente, que lo sabía, que tiene toda una historia, puede expresar, no tanto ser informada, si es necesario, sí, cuando ya hay una resolución, cuando ya se han agotado todos los causas legales, todos los procedimientos, pues ser informada de las resoluciones, no necesariamente del proceso, pero los espacios de escucha también tienen que ver para cómo ha vivido el resto del departamento, del área, de quienes han estado involucradas directamente, e incluso hablar sobre el acoso sin más, bueno, sin más, no, sabiendo que esto viene a partir de una situación que se ha visto, pero en general, yo los espacios de escucha en los que he estado, la gente no te pregunta los detalles, y la gente quiere saber las dinámicas y quiere saber qué puede hacer, lo cual es muy reparador, ¿no? Yo no me he encontrado, no digo que no haya, ¿eh? Pero esta cosa morbosa de qué pasó y qué tal, en general las personas están tan tocadas que lo que quieren es respuestas para entender qué es lo que ha pasado, y donde pueden ir viendo qué hicieron ellos, qué hicieron ellas, que no pudieron antes actuar, y son muy sanadoras la información reparadora según el impacto que ha tenido el caso, y esto lo digo como sugerencia general, pero hay que ver, ¿no?, qué tanto se ha podido llevar todo el proceso aceleradamente, se ha cortado, se ha hecho, pero por ejemplo, y justamente en una ONG que ahora me viene a la cabeza, el protocolo, a pesar de que el protocolo estaba y era bastante bueno, ¿no?, no lo siguieron para nada, porque les pareció tan grave lo que había pasado, ¿no?, y lo que su trabajadora había vivido con una persona con la que no daban crédito, que fuera la que había hecho esa situación, que menos mal, decía ella que aquí tengo pruebas, porque ahora se mandan mensajes con mucha facilidad, ¿eh?, entonces tenía un mensaje, además luego tenía un mensaje que decía, me acojo a la ley de protección de datos, ¿no?, si tú muestras este mensaje yo tendré que hacer lo que considere conveniente, o sea, amenazas también encima, ¿no?, y la empresa, la entidad, no, en este caso la ONG decidió que lo mejor para ella, ojo con esto, ¿eh?, nunca hay que decidir qué es lo mejor para ella, y hay que consultar qué es lo mejor para ella con ella, pero en este caso la ONG decidió que lo mejor para ella es que no se enterara más del asunto, ya déjalo en nuestras manos, ya lo vamos a gestionar, en un momento eso le supuso alivio, pero cuando dijo, oye, ¿qué pasó?, no, no, ya pasó, ya pasó, no, pero quiero saber qué pasó, el protocolo dice que me tienen que informar, ¿no?, no, ya pasó, ya pasó, y nunca se enteró qué pasó, hasta que ella estuvo mucho mejor, y dijo, a ver, dejémonos de bromas, ¿no?, el protocolo dice tal y tal cosa, y yo quiero, quiero una notificación, pero a veces, no creo que, en este caso no creo que haya sido buena intención, voy a ser desconfiada, era más bien que querían tapar cuanto antes el caso, y que no viera ni el atisbo de que esto está sucediendo aquí en nuestras ONGs, cuando tenemos un clima de que sucede en Haití, de que sucede no sé dónde, aquí nada, pero es necesario dar esta información, tanto a la víctima como a todos los que, el personal, el departamento, el área que ya está implicada, y por último creo que no es necesario que haya habido situaciones de acoso para tener formación, para tener debate, para hablar, y para crear climas amigables para las mujeres, y que a la vez desactiven las situaciones antes de que se conviertan en problemas de acoso, y eso no quiere decir que vayamos a avivar situaciones difíciles, al contrario, yo creo que con un clima de conocimiento, de reconocimiento, las comisiones están mucho mejor preparadas por su trabajo, y en general el ambiente de trabajo es mejor.